Muy buenos días, diputados. Se reanuda la reunión de trabajo de estas Comisiones Unidas con relación a las comparecencias de los servidores públicos de los ayuntamientos que presentaron incrementos en sus contribuciones o nuevos conceptos de cobro en sus leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2023. Para lo cual, y a efecto de que me asista, le doy la bienvenida a todos los diputados que nos acompañan y al diputado Isidro Vargas, que no es integrante de estas Comisiones, pero que agradecemos que nos esté acompañando hoy en esta reunión de trabajo. Le damos la más cordial bienvenida a los representantes del municipio de Jicotencán, Tamaulipas, Humberto Elizondo Contralor y Julio César Jaramillo Tesorero, a los cuales les pediré, hagan la exposición de las modificaciones. Muchas gracias y les cedo los suelos. Muy buenos días, diputados todos. Nosotros agregamos en la ley... Alcanza que el micrófono, juega en su boca. Perdón. Nosotros agregamos en nuestra ley de ingresos, desde hace dos años, la ciudadana de alcaldesa, en campaña, uno de las necesidades fue remodelar el patio municipal. Dentro del proyecto se agregaron a hacer unas culunarias, bonitos, como se le conoce comúnmente. Este proyecto ya lo hemos enviado anteriormente, pero nunca se los había aprobado. Hoy agradecemos que nos hayan invitado para poder agregar este concepto, para poder que la sociedad esté a la disponibilidad para que los puedan comprar, ¿verdad? Se cuesta 231 gomas, un por medio de lo que nos costó elaborarlo, ¿verdad? Son 56 nichos lo que tenemos, y es para la gente que lo quiera y lo pueda pagar, ¿verdad? No es para toda la gente, si es quien pueda y quien quiera, ¿verdad? Es algo muy especial, son 56 nichos, son los que se construyeron, son los que se construyeron, ¿verdad? Y está dentro del patio, ¿verdad? Eso sería todo en parte de por qué agregamos eso, pero recalco, es algo que ya venimos anexando, en las dos leyes de ingresos anteriores. Y en el siguiente punto, en el artículo 33, establecemos un cobro de permisos de manejos y descartas, derivado a que el municipio de Jicotén que le ha crecido ya mucho la economía, y antes no se cobraban eso. ¿Por qué? Porque era muy poco el movimiento de vehículos, de carga pesada, al municipio. Entonces, hemos querido cobrarles a las empresas y no hay un sustento legal para poder cobrarles, ¿verdad? Entonces, las empresas nos mandaban, bueno, también un sustento legal en nuestra ley y que no se encontraba. ¿Verdad? Y la de tránsito, antes no teníamos personal de tránsito, ahora sí tenemos un oficial de tránsito que nos pueda, que esté autorizado para hacer multas, ¿verdad? Esos son nuestros únicos descambios, ¿verdad? Es cuanto. Señor, que no van a dar de aburrida, pero quizás no. Para hacer su recibo. Más orden. Así es. ¿Es todo lo que trae? Señor, todo. Esas son nuestras notificaciones. ¿El cobro del nicho es pago único? Es pago único y ya nomás pagaré otra patrullada. ¿Está regalado? ¿Dónde tiene su precio? Cuesta 20 mil. ¿20 mil? ¿24 mil? ¿Ah, 22 mil? Sí. ¿22 mil? ¿Pero cuánto vale? ¿En el mercado cuánto? ¿Más de? ¿Cuánto vale en el mercado? 5 elevado, ¿no? Vemos en comparaciones, vimos otros municipios que estaban hasta 50 mil pesos, ¿verdad? eso fue más que nada el, es el costo de lo que nos costó, es para 5 personas. Ah, para 5. Para una familia. ¿Y el que era una familia? Así lo puedes poner. Ah, o sea, en el dicho, en el dicho, caben 5 urnas. Exacto, 5 urnas. 5, perdona. 5 urnas. ¿Quién se equivocó? Eso creo que era una. Ah, bueno, ok. Don Carlos es humano, Carlos. Sí. No, 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 no. Déjame. O los que quiepan, vamos a ir pediendo de la gente. Carlos se le va a ahoritar el pared. Déjame de la gente. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿algún diputado tiene alguna observación o alguna pregunta? Yo además una pregunta, diputado. Adelante, Isidro. En la parte de las zonas restringidas para la circulación por la ciudad, ¿esto ya se establece en sus reglamentos de tránsito? Nosotros tenemos un reglamento municipal y portal. Nosotros tenemos el reglamento del Estado, ¿verdad? Para cualquier cosa. Pero, ¿qué considerarían ustedes como zona restringida en la ciudad? El primer cuadro de la ciudad, ¿verdad? Bueno, muy simple, es un piquico, es un piquico pequeño, que todas son asentos, ¿verdad? Ok. Para darle certeza jurídica, diputada presidenta, sugeriría delimitar qué es la zona restringida en el cuerpo de la ley para darle seguridad jurídica. Es mi recomendación. En el artículo 33. ¿Me pudiera repetir la sugerencia, diputado, por favor? Que se incorpore, que se considere zona restringida en el artículo 33 para establecer los... delimitar esa zona restringida en el cuerpo de la ley. ¿Nos pudieron hacer llegar los límites de la zona? Claro que sí. Para realizar. Y como que era las salidas donde no cuesta, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Sí, para que quede con certeza y el cobro. Sí, claro que sí. Si no lo pueden hacer llegar hoy mismo, se los agradece. Sí, claro que sí. ¿Para camiones? Sí, para camiones. Y estoy a favor de... como diputado de Morena, presidente. Muchas gracias, diputado. No estamos en votación ahora. Bueno, sin más, ¿alguien más que desee participar? Agradecemos la presencia de los representantes del municipio de Jicotécnica. Hacemos una breve pausa para esperar al siguiente municipio y los acompañamos. Eso no está loco como el truco, ¿sabes? 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 Eso no está loco. Y la próxima vez trae su agua, va bien, ¿no? Claro. Reanudamos... Acuérdate que la alegría es muy importante. Ya está. Tenemos derecho a la... Diputado. Está de acuerdo. Reanudamos la reunión de trabajo y agradecemos la presencia de los representantes del TULA, Martín Abundio Rueda Gómez, Contralor Municipal, y Vanessa Guadalupe Sánchez Sánchez, Tesoría Municipal. Bienvenidos. Gracias. Vamos a cederles el uso de la voz para que nos comenten las justificaciones de las propuestas que se enviaron en la Ley de Ingresos 2023. Adelante. Tienen el uso de la voz. Buenas tardes. En la pantalla nos están presentando el oficio al cual le traemos a ustedes, donde presentamos nuestra justificación del por qué el incremento... Me permito leer. Se quiere informar que los aumentos en las tarifas del rastro municipal se realizaron debido a que el cabildo determinó incosteable seguir manteniendo las tarifas debido al gran costo que incurre en mantener el rastro municipal, empezando desde los sueldos de los trabajadores, material utilizado para el trabajo, lo que son cuchillos, machetas, etc. Así como prendas de seguridad y protección personal, además de material de limpieza, debido a que se debe de mantener el área limpia por cuestiones de salubridad pública. En cuestión del aumento en las tarifas de los derechos para uso de la vía pública por ambulantes eventuales, se informa que la mayoría de los comerciantes ambulantes se instalan en las plazas principales del municipio, propiciando grandes cantidades de basura, además de filas de tráfico, propiciando para el municipio el desembolso de pago de nóminas para personal encargado de limpieza pública, debido a que somos un municipio que se encuentra dentro de los pueblos mágicos y debemos de mantener una imagen limpia del municipio. En cuestión de las tarifas en los derechos por el examen de aptitud para manejar vehículos, así como en el examen médico a conductores de vehículos, se debe a que debido al gran trabajo que realiza el personal de tránsito y vialidad, además del interés del ayuntamiento en mantener motivados a dicho personal, se otorgan bonos para poder evitar riesgos de corrupción de los agentes de tránsito, además de la facilidad por las infracciones que se ha pagado dentro de las 24 horas de la multa. De acuerdo a la ley, se deja recaer sobre la normatividad, se aplicará el descuento de acuerdo al artículo 209 del Reglamento de Tránsito del Estado de Tamaulipas, aplicando el criterio de suplectoriedad de ley, anexando cuadros de los gastos por concepto de nóminas, prendas de seguridad, herramientas, así como material de limpieza destinado a los fines antes solicitados. Tenemos por ahí en la pantalla, la nómina de protección civil mensualmente son 80 mil pesos, el rastro municipal 50 mil 916, servicios públicos 250 mil 227.04, parques y jardines 33 mil con 56 y 80 centavos, limpieza pública 30 mil 561.60, tránsito y vialidad 91 mil 240 pesos, dando un total de 536 mil 1 peso con 44 centavos. Nuestros gastos anualmente en material de limpieza son de 531 mil 504 con 67 centavos, prendas de seguridad 57 mil 436 con 33 centavos, herramientas 222 mil 404 con 18 centavos. Como ustedes pueden ver en eso, al costo que teníamos anteriormente de lo que se estaba cobrando en el 2022, pues eran 12 pesos lo que se cobraba por los ambulantes, hoy se pidió, ahorita pidió que se aumentara 20 pesos, las tarifas de sacrificio de ganado, pues se estaban cobrando 90 pesos, y hoy se sube para 200 pesos, la tarifa de sacrificio de ganado porcino estaba en 70, y hoy se sube el porcino chico de 100 y grande 150. Lo que se manejaba como tarifa de uso del correo del ganado vacuno no se cobraba, ahora se está pidiendo que se incremente 10 pesos, la tarifa de ganado porcino tampoco se cobraba, ahora se está pidiendo que se aumente 5 pesos más, y la fracción que se paga dentro de los 24 horas de la multa, se está cobrando 45 pesos, conforme al artículo. El examen de aptitud de manejo no se estaba cobrando, hoy se está pidiendo que se cobren 130 pesos, y el examen de conductores de vehículos, se pide que se cobren 200 pesos. Y si ustedes vemos por lo que teníamos en el 2022 que se recaudaba, al costo, al gasto que teníamos en relación a personal y material que se utiliza, pues no, no nos da entonces, aún así como quiera quedamos bajos, pero queremos que sea un poquito para el crimen mercado anualmente, porque sí es demasiado lo que se gasta con el municipio, y no es costeable en realidad, pero bueno, es necesario tener esos medios para servir, más que nada el municipio, y mirar mejor que las formas que se manejan. Una de las bases con la cual se guiaron y nos guiamos como municipio, como representantes de nuestro municipio, fue que yo creo que es tema de todos los días, el recorte del presupuesto. Al menos he tenido yo pláticas informales con personal de otros municipios, y pues yo creo que todos caemos en lo mismo, hay un recorte del presupuesto, entendemos que el gobierno dice que somos un gobierno de hostilidad, estamos en estos tiempos, y yo creo que ya no es tema también únicamente del gobierno, también debemos de generar la cultura de decir, bueno, entre todos podemos cooperar. no culpo tanto al gobierno, sino todos tenemos que aportar algo para salir de la crisis en la que se encuentra nuestro país, entonces el aumento no es muy significativo que digamos, no creo que sea una gran afectación para la población. aparte que vamos entendiendo que tenemos también un crecimiento del municipio, y nosotros esos costos que se tenían, pues anteriormente ya tenían más de 10 años que no tenían incremento, entonces se van manejando así, y es cuestión de que el incremento que se entorga, y como dice la compañera, es mínimo a referente al costo beneficio que tenemos, y el gasto que se genera, realmente es para el municipio, pero bueno, el cabildo lo propuso, y fue a bienvenido por todo, para que se hiciera, y pues bueno, ahora sí que están en sus manos, si se autoriza o no, pero estamos, a la modificación de lo que ustedes entiendan. Gracias. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Tenemos una duda? Diputado de Cidro, adelante. Gracias, Presidenta. En relación a la iniciativa que estamos analizando, dentro de los artículos 14, 22 y 24, es necesario recordar que la unidad de medida y actualización, es la referencia económica en pesos, que se toma para cuantificar el pago de las obligaciones. Es una reforma constitucional que data del 2016, por lo que, para que estos valores, ustedes, es la sugerencia, diputada Presidenta, no permanezcan estáticos en el tiempo, porque es una tarifa pesos, la sugerencia es que se transforme a UMAS, porque la UMA va dándose el ajuste anualmente, para que ustedes no pretendan, en la iniciativa, reformar cada año estos artículos, que las tarifas de preferencia, preferentemente, se establezcan en UMAS, y mi sugerencia es, para el artículo 14, 20% de la UMA, en el artículo 22, en el ganado vacuno, que establece una tarifa de 200 pesos, se establezcan dos UMAS, para el siguiente, mediano, que dice 100 pesos, se ha traducido a una UMA, en la grande, 150 pesos, se ha propuesto 1.5 veces la UMA, y para el artículo 24, el examen para manejo, 150 pesos, se ha traducido a 1.5 veces la UMA, y el examen médico, dos veces la UMA, es mi propuesta, diputada, presidente. Gracias, diputado, pero aquí la pregunta es, el resto de la ley, la propuesta de ley de ingresos, la traen en el mismo sentido, ¿verdad? Sí. O sea, no lo han convertido todo a UMA. No. Creo que ahí no pudiera hacerse, la comunicación exclusivamente, en esto se tendría que hacer, sobre todo la ley. Digo, lo que ellos están estableciendo, la reforma, digo, esto obviamente, es un punto a favor del municipio, si la comisión valora, este, estas, esta medida, igual lo podrían hacer, en el año que viene, esa sería mi recomendación, por lo cual, este, como diputado de Morena, estoy a favor de la presente iniciativa. Gracias, diputado. Y sí, creo que es importante, el que consideren, el, en la próxima ley de ingresos, modificarlo todo a UMA, para que gradualmente, se vaya haciendo, digo, para que la actualización, se vaya haciendo, conforme al, 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 a la UMA. Y, bueno, ¿alguien más, tiene alguna observación? No. ¿No? Bueno, les agradecemos su presencia, el día de hoy, a los representantes, del municipio de Tula, un saludo al alcalde, a todo el tipo de trabajo, y vamos a hacer un pequeño receso, para recibir al próximo municipio, y los acompañamos a la salida. Muchas gracias. Reanudamos esta sesión del trabajo, y damos la más cordial bienvenida, a los representantes, del municipio, de Jaumave, licenciado, Eliberto Gutiérrez Miranda, primer regidor. Buenas tardes. La ciudadana, María Irma Villanueva Gutiérrez, quinta regidora. Buenas tardes. Maestra, Esperanza Martínez Viriones, síndico. Buenas tardes. Maestra, María de Jesús, Morales Tobar, cuarta regidora. Buenas tardes. Y Silvano Bernal Vázquez, suplente del sexto regidor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Les agradecemos que hayan asistido a esta convocatoria, y les agradecemos si nos dan una breve explicación de los incrementos que proponen, si son tan amables, si tienen el gusto de la voz, quien vaya a exponer. Gracias. Buenas tardes a todos. soy el primer regidor del municipio de Jaumari. Nosotros hicimos dos adecuaciones en dos artículos de la ley de ingresos que checamos del año anterior, y para presentar el proyecto del 20-23 adecuamos dos artículos, que fue el 20, que habla de respecto a las concesiones de los predios de los panteones. Ahí, checándolo nuevamente, nos dimos cuenta de que hicimos una mala interpretación al leer nosotros, al interpretar ese artículo, debido a que se refiere a los panteones particulares. Aquí, en Jaumave, no tenemos panteones particulares, es municipal. Entonces, ahí, en esa adecuación, sí, nos vamos a retractar. No, no es conveniente, debido a que no procedería, porque no tenemos panteones. El impuesto se lo refiere a los panteones particulares. No, queremos retractarnos de eso, porque, ahora que nos enteramos de estas observaciones, de venir a exponer los motivos, pues, leímos otra repasada y concluimos en eso, que se refiere a los particulares y no al panteón municipal, que es con el que contamos en Jaumave. ¿Y a cómo tienen el lote de ustedes ahorita? Ese está en 20 UMAS, aproximadamente, creo que... ¿Sí lo movieron? No, no lo movimos, quedó igual que el anterior. ¿Cuánto es lo que cobran? ¿20 UMAS? Sí. Pues, 1100, el próximo año va a ser aumentada a 106, ¿Cuál es? Más o menos. Entonces... 25 UMAS. Están 25 UMAS. ¿Este es el artículo 20? Igual. ¿Quién igual? Sí, igual. ¿Están bien sin el costo? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que le digo que nosotros lo malinterpretamos, porque en el artículo 20, que se refiere a los particulares, habla de un impuesto de 135 pesos, ¿sí? Pero nosotros interpretábamos que era municipal. Entonces, la observación que hacíamos era que se aumentara a los 25 UMAS. ¿Sí? Pero ya nos dimos cuenta de que no es así. O sea, lo dejamos como está. Perfecto. Y en el artículo 22, que habla de los servicios que presta el rastro municipal, lo que tiene que ver al sacrificio, ahí sí hicimos un incremento debido a que a que hemos hemos checado que pues ya hace más de 10 años que no ha habido modificaciones y este, pues un estudio ahí comentándolo todos nosotros del municipio, los compañeros, vemos que pues todo ha incrementado, servicios básicos, canasta básica y aparte pues ese ingreso se lo devolveríamos al pueblo invertido en obra, posiblemente, en servicios. Eso es lo que en cuanto a las adecuaciones que nosotros hicimos. nada. Oye, pero si salen con esos costos y realmente vemos que es muy poquito. Sí, porque pues es muy poquito pero como es un municipio o alborzico, es por animal, ahí se habla por cabezas de ganado, ¿verdad? Sí, igual somos conscientes con la gente de nosotros y pues tampoco nos quisimos elevar mucho, es algo considerable. Muy bien. Sí. Ok. Pues es todo. Diputado Isidro, adelante. Nada más comentar, diputada Presidenta, igual, en la misma medida este, comentar que los cobros deben basarse en el caso de contribuciones en base a la UMA que es la unidad de medida, yo sugeriría en el estudio de esta iniciativa que la tarifa se tradujera a una UMA por ejemplo en el nuevo vacuno por si no media UMA o el 50% de la UMA igual para el ovicaprino y las aves el 10% de la UMA y así sucesivamente para darle la certeza y cumplir con la ley y también proponer Presidenta que se haga un estudio integral del otro articulado para traducir estos valores y que se cumpla con la ley. Gracias. Gracias diputado. En el mismo sentido también hacerles la sugerencia para la ley de ingresos del proyecto de ley de ingresos del 2024 que consideren hacer todas las modificaciones a UMA para que vaya actualizándose conforme al valor de la UMA y no tengan que esperar 10 años para hacer estas adecuaciones. Adecuaciones. Como salario mínimo está subiendo cada rato ahorita va a subir el 20% nada más en enero y tuvo un incremento muy alto la última vez cuando fue el año pasado entonces yo considero sí que mejor se actualice para que ya la misma aumento del salario mínimo pues la UMA esté mayor atractivo para ustedes. muy bien ahorita está en 96 y está proyectado que suba alrededor de 106 para este para este 2023 106 más aproximado de lo que está proyectado en lugar de 100 pesos que tenemos aquí en pesos fuera 106 así es y lo demás o sea en UMA sí lo que tenga el valor de la UMA no es el suicidio y no le vamos a hacer la sugerencia respecto nada más de esta parte de la propuesta que trae de esta parte y algo demás ustedes tienen que hacer un estudio integral para hacer la iniciativa y enviarla el próximo año como dice la diputada presidenta en Morena no tenemos pero no estamos a favor de esta parte muy bien y en el revolucionario les agradecemos el que hayan asistido de nuevo agradecerles que estén aquí presentes enviarle un saludo al presidente municipal y a todos los habitantes del municipio de Jaume con una pequeña observación las bolitas de Jaume dicen que están muy buenas muchas gracias que no se preocupen vamos a hacer un receso de esta reunión de trabajo y regresamos a las 3 de la tarde gracias anudamos esta sesión de trabajo y damos la bienvenida a los representantes del municipio de El Mante que nos acompañan el día de hoy y les voy a solicitar que hagan uso de la voz para explicar las modificaciones que vienen en la propuesta de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2023 y si se pueden presentar por favor muchas gracias buenas tardes mi nombre es mi nombre es mi nombre es Olivera Martínez soy la contadora general del municipio de El Mante y venimos a exponer nuestro proyecto de ley de ingresos Alfonso Andrés Espinoza Rameles jurídico del ayuntamiento nuestro proyecto de iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2023 se presentó al cabito y este tenemos aquí que en el código municipal para el estado de Tamaulipas en su artículo 49 pues nos obliga a los ayuntamientos en la fracción 11 a formular y remitir al congreso para su estudio y su aprobación el proyecto de ley de ingresos del municipio en los primeros 10 días del mes de noviembre de cada año la ley de ingresos municipales considera la obligación que tiene este ayuntamiento de prestar a la población los servicios públicos además de otras obligaciones inherentes a su administración municipal justifica que se hagan llegar los recursos suficientes para cumplir con la prestación de dichos servicios mediante contribuciones y otros conceptos de recaudación con cargo a las personas que integran la misma comunidad solo que conforme como se estature en el artículo 31 fracción 4 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que se establezcan de manera proporcional y equitativa a efecto de que la autoridad municipal pueda prestar con eficiencia continuidad y eficacia a las funciones y servicios públicos que tienen a su cargo es preciso señalar que la ley de ingresos constituye el instrumento jurídico básico en el que las autoridades municipales se apoyan para la obtención de sus recursos económicos toda vez que en este ordenamiento de carácter fiscal se establecen las fuentes primarias propias e irrenunciables de la hacienda pública municipal al efecto de la fracción 4 del artículo 115 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos atribuye a los municipios un imperativo constitucional al establecer en dos de sus párrafos lo siguiente los municipios administrarán libremente su hacienda la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor los ayuntamientos en el ámbito de su competencia propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos derechos contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria los ingresos municipales se estructuran basándose en todos los recursos monetarios que recibe el municipio a través de la tesorería por el cobro de los conceptos establecidos en la ley de ingresos de los conceptos de ingresos y su definición los conceptos de ingresos y su definición el clasificador por uno de ingresos es de observancia obligatoria y nos dice en su artículo 7 el quinto transitorio de la ley general de contabilidad gubernamental que la ley de ingresos está compuesta por los impuestos las contribuciones de mejoras cuotas y aportaciones de seguridad social contribuciones de mejoras derechos productos aprovechamientos ingresos por venta de bienes prestación de servicios y otros ingresos participaciones y aportaciones y transparencias asignaciones subsidios y otras ayudas así como los ingresos derivados de financiamientos los impuestos poseen todos los recursos que el municipio recibe a través de impuestos sobre ingresos patrimonio la producción el consumo y las transacciones las contribuciones de mejoras este capítulo se elimina del presente proyecto derivado del decreto 64 15 mediante el cual se abroga la ley de derechos de cooperación para la ejecución de las obras de interés público por lo tanto se recorren los siguientes capítulos y la numeración de los artículos este capítulo lo eliminamos es el primero de las modificaciones que sufrió nuestra ley de la ley del presente ejercicio comparado con el proyecto para el ejercicio 2023 uno de los primeros fue ese eliminar el capítulo 4 derivado del decreto que les acabamos de mencionar en los derechos los pagos que percibe el municipio cambia de la prestación de un servicio de carácter administrativo algunos ejemplos son los derechos por el uso o uso o aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público y los derechos por la prestación de servicios en este capítulo del 4 es la segunda modificación que sufrió nuestro proyecto de ley de ingresos en el capítulo de derechos en la sección tercera de acuerdo a la ley que teníamos en el presente ejercicio se elimina el inciso A el inciso A son los servicios de alumbrado público y el artículo 35 que corresponden a este apartado deducido de la acción de inconstitucionalidad número 21 diagonal 2020 tramitada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Comisión Nacional de Derechos Humanos con motivo del artículo 38 ley de ingresos 2020 mismo que fue declarado como inválido y en cumplimiento de la sentencia dictada no debe de considerarse en los proyectos de ley de ingresos en el presente en la presente ley del ejercicio 2022 el artículo 38 que marca la acción de inconstitucionalidad en este caso en nuestro proyecto es el artículo 35 ese fue eliminado por lo que estamos comentando en este momento en los productos se componen los cobros que hace el municipio por el aprovechamiento y explotación de sus bienes patrimoniales algunos ejemplos son los productos ingresos por rendimientos financieros y los aprovechamientos y los ingresos por venta de prestación de bienes y servicios en el en la tercera modificación que sufrió nuestro proyecto de ley de ingresos comparado con el presente del 2022 es en el artículo 37 de la presente ley del 2022 que ahora en el proyecto es el artículo 32 derivado de la modificación que se hizo del capítulo que se eliminó en este en el apartado B que son los servicios de la Casa de la Cultura teníamos por cursos artísticos por semestre se cobraba por semestre cinco veces el valor diario de la UMA se hace una modificación y en lugar de cinco veces el valor diario de la UMA por semestre se propuso un cobro por inscripción de hasta tres veces el valor diario de la UMA y una mensualidad de tres de hasta tres veces el valor diario de la UMA porque la modificación principalmente por los costos que generan los cursos que se imparten el municipio provee de todos los bienes que se requieren para que las personas que se inscriben a dichos cursos pues tomen tomen las clases entonces derivado de los costos pues se propone incrementar un poco lo que son las cuotas por los cursos en el capítulo nueve que es este las facilidades administrativas y estímulos fiscales en la sección primera lo que se refiere al impuesto sobre la propiedad urbana suburbana y rústica en el artículo cincuenta y uno que es la cuota mínima anual del impuesto sobre la propiedad urbana suburbana y rústica que es el predial en la presente ley del ejercicio dos mil veintidós tenemos de uno punto cinco la propuesta es a dos punto cero veces el valor diario de la UMA la justificación del porqué esta modificación es se tiene quince años con la misma cuota de uno punto cinco entonces considerando que los predios o las propiedades ya no tienen el mismo valor de hace quince años entonces se propone aumentar o incrementar la cuota de uno punto cinco a dos además pues es un comparativo con leyes de otros municipios de los municipios grandes donde ellos tienen digamos que pues es el tres a veces un poquito más entonces el municipio de Elmante pues ya tiene varios años con la misma con la misma tarifa por lo tanto pues se propone ese incremento esas son las principales modificaciones que presenta nuestro proyecto de ley para el ejercicio dos mil veintitrés este fue el proyecto la propuesta inicial al presentarse al cabildo el cabildo propone que se haga una modificación en lo que es las multas de tránsito se propone el cabildo lo propone aumentar incrementar este de cuarenta humas a cincuenta humas lo que es manejar en estado de ebriedad y en el exceso de velocidad de diez humas a veinte humas y manejar sin casco de tres humas a ocho humas esta es una propuesta que ellos que ellos hicieron al momento de que se les presenta el proyecto y en el apartado de los ambulantes en el mercado ambulante teníamos dos fracciones una fracción era que se cobraba diez pesos a los puestos lo que era puestos fijos puestos fijos este y la otra fracción era diez metros perdón diez pesos por metro cuadrado puestos primero los ambulantes perdón la primera fracción es diez pesos a los ambulantes la segunda fracción es diez pesos a los puestos fijos o semifijos entonces el camino propone que en lugar de dos fracciones se proponga una que quedaría que sería el cobro de diez metros perdón diez pesos por metro cuadrado ya sean a los ambulantes puestos fijos o semifijos o sea que queda este digamos que el mismo costo solo que se les aplique también por metro cuadrado que sea general estas son las principales bueno son las modificaciones que tiene nuestro proyecto de ley en el dos mil veintidós al dos mil veintidós esos puestos muchas gracias por su explicación esos puestos más o menos cuatro metros cuadrados tiene cada puesto de tacos o pues es que varía porque hay unos que ocupan un metro dos metros hay quienes tienen hasta cuatro metros dependiendo de los de los carritos que tengan de tacos o de coptos y esa tarifa es mensual no es es diaria son diez pesos diarios esa tarifa se viene cobrando desde hace alrededor de veinte años no se ha modificado si la tarifa no se modifica únicamente se modifican las fracciones que teníamos la redacción de las fracciones teníamos dos una decía te cobro diez pesos a los ambulantes y la fracción dos decía te cobro diez pesos por metro cuadrado los puestos fijos o semifijos entonces la propuesta es de las dos fracciones hacer una y que se cobre diez pesos por metro cuadrado a los ambulantes puestos fijos o semifijos o sea únicamente se cambia la redacción la tarifa no se modifica son diez pesos diarios por metro cuadrado por metro cuadrado sí dependiendo del área que ocupe el ¿cuánto paga una persona acá paga mil doscientos pesos al mes de cuatro metros vamos a ver eso es cuatro por tres doce son cuatro metros diez pesos por cuatro metros equivale a mil doscientos pesos mensuales ¿cuánto paga ahorita? lo mismo lo que están haciendo es también la redacción apuntando posiblemente sea confuso la modificación que se plantea porque si entendemos que el ambulante por lo general de amula camina el vendedor de papitas el que va con el ciclo de otro el de paletas todavía vendedor de paletas eso siguen por ser ambulantes eso es para la cuota de diez pesos y estaba diferenciado en la ley actual está diferenciado el supuesto de ambulante y el supuesto de picos y seríficos el camino por alguna razón consideró empatarlos y unirlos en una sola fracción entendemos que puede ser motivo de confusión aunque no hay un incremento en la tarifa no es simplemente la tarifa sigue siendo diez pesos ambulante y diez pesos al que ocupe un metro o más de un metro por metro cuadrado y estamos abiertos a que si lo estiman conveniente se mantenga la redacción si consideran que genere alguna confusión la verdad es que podría prestarse si lo entendemos no porque de ambulante no hay una ocupación permanente de un espacio sino que van caminando van de ambulante por la ciudad en el caso del paletero es el ejemplo clásico por ejemplo diez pesos lo ve en la plaza le cobro diez pesos y mañana al rato lo ve en Soriana pues ahí me muestra su taloncito donde ya pagó los diez pesos por su día ok aquí donde hacen la propuesta de agregarse prohíbe el ejercicio de la actividad en la vía pública de las personas que limpien para abrir sus tragafuegos sin el permiso correspondiente quien lo haga será creador de un arresto equivalente hasta 36 horas o en su defecto realizar trabajos como el tercio 6, 4 escobras por ciento esa disposición está desde el año 2008 él fue a la administración 2008-2010 fue cuando se dio el boom de ese tipo de ocupaciones de actividades en el municipio iban tendientes más que a recaudar iban tendientes a controlar a moderar a prohibir esa actividad no tienes un permiso no lo puedes realizar y te hace un permiso del municipio para poder llevar a cabo esa actividad les puedo decir que no hay una recaudación por esta actividad no la hay aquí tiene el diputado Isidro Eduardo está adelante gracias diputada presidenta veo en la parte del artículo 32 cursos artísticos un incremento del 500% se podría decir numéricamente hablando el cobrador por semestre ahora mensual cerca de tres sumas unos 300 pesos este ¿cuándo fue la última vez que se actualizó o se estableció esta tarifa? esa tiene digamos un modelo es 8 o 10 el 11 el 2011 hace 10 años 10 años ok en la parte del artículo 44 establecen infracciones y sanciones administrativas que en lo particular estoy de acuerdo en la parte de la multa económica donde si me llama mucho la atención es la sanción de la prisión preventiva del arresto hasta 36 horas esta medida debe prevalecer en sus bandos de policía y buen gobierno en mi opinión como les hablo como legislador en el tema de finanzas no debería ir a una ley de ingresos la prisión o el arresto porque para mí estaría violando principios de legalidad y derechos humanos tal vez nuestro rol es copiar el tabulador que viene del mando de policía lo copiamos íntegro al proyecto de ingresos aquí debe establecerse exclusivamente la parte monetaria y también en la fracción 9 donde viene el arresto hasta 36 horas y el trabajo comunitario eso se debe establecer en sus bandos de policía y exclusivamente la parte del cobro la ley de ingresos la otra sugerencia es revisar de manera integral su ley de ingresos porque vemos algunas cuotas fijas en pesos que se tradujera el valor de UMA para cumplir con la tarifa que debe establecerse en la modalidad de UMA que esto lo pueden hacer en el próximo ejercicio es correcto gracias diputado algún otro diputado que quisiera hacer alguna observación o que tenga alguna duda muchas gracias pues les agradecemos el que hayan acudido a esta reunión y mañana estaremos dictaminando lo correspondiente a su ley de ingresos al proyecto de ley de ingresos de 2023 y hacemos un pequeño receso regresamos con González nos acompañamos muchas gracias muchas gracias vamos a reanudar la sesión de trabajo y le damos la más con el bienvenido al representante del municipio de González el tesorero Juan Fernando González muchas gracias tesorero le damos la más bienvenida y le cedemos el uso de la voz para que nos dé una breve explicación de la justificación de los cambios que sugieren en el proyecto de ley de ingresos del 2023 gracias buenas tardes en el proyecto de ley de ingresos para el ejercicio 2023 se presenta un incremento en cuanto a la recaudación de los ingresos que son impuestos derechos productos y aprovechamiento de un 4% esto se refiere a en líneas generales a los ingresos propios que cobra el municipio en cuanto al monto de participaciones que se perciben se refleja un incremento del 3.2% del 3.2% lo cual en líneas generales nos da un total de 154.746.000 pesos para el próximo ejercicio del 2023 dentro de la ley de ingresos para el próximo año se toma como base la ley del ejercicio 2022 en cuanto a los rubros generales sin embargo se hacen algunas modificaciones o se añaden alguna articulado respecto a algún derecho que no tenía la reglamentación en la ley de ingresos esto con la finalidad de que la persona que paga ese derecho o la empresa tenga un poco más de claridad en cuanto a las cuotas o la manera en que se le está haciendo el cobro correspondiente para las modificaciones de la ley de ingresos del 2023 se encuentra una modificación en la parte de los comerciantes ambulantes en la ley del 2022 se establecía un máximo del 30% por vendedor ambulante sin embargo en algunas ocasiones algunos vendedores solicitan el uso de campos deportivos o de algún lugar que no está definido para uso de los vendedores ambulantes entonces se estableció un aumento de hasta una UMA para el cobro de estos derechos evaluando la necesidad que llega a tener el comerciante así mismo dentro del apartado de la ley para el ejercicio 2023 se encuentra lo correspondiente a la carga y descarga de las unidades que transitan por el municipio en el cual se encuentra el apartado de ingresos presupuestado pero no se encontraba el desglose respecto a la manera en cómo se realizaría el cobro de dicho derecho por lo cual se agregó el articulado se presentó ante Cabildo toda la propuesta de la manera en que se estaría cobrando dependiendo del peso del vehículo y del número de días que vaya a transitar sobre el municipio en líneas generales la ley no presentó modificaciones en cuanto a algunos conceptos en los cuales no se estaba definiendo cómo se iba a ser el cobro o en algunos casos en los que no era muy claro la cantidad en cuanto a cómo iba a ser el cobro del derecho otra adecuación que se realizó fue en la parte de las licencias que llega a expedir el departamento de obras públicas referente a la construcción o de algunas licencias de funcionamiento en los cuales al hacer la revisión se estaba tomando un costo menor al que se venía o al que se está cobrando en algunos municipios vecinos por ahí también se agregaron algunos nuevos artículos respecto a cómo se estarían cobrando esas constancias en la parte de mismo de obras un cambio que se realizó en cuanto al cobro que se realiza por rotura de calles en la ley del 2022 traíamos una cantidad en pesos sin embargo para esta nueva ley desde 2023 se realizó la conversión en valor a UMAS porque como está subiendo los costos de construcción por eso es que se estableció una cuota ya regulada en UMAS para que cada año se vaya actualizando referente al incremento que también tenga la unidad de medida ya los costos se tomaron en cuenta dependiendo si era reparación por concreto o reparación de calle no pavimentada o de carpeta asfáctica en el caso de los servicios de pantiones se realizó un ligero incremento en cuanto al cobro que se realiza en el título a perpetuidad se estaba cobrando 10 UMAS y para esta nueva ley se tiene la propuesta de cobrar 20 UMAS por lo que es el título a perpetuidad es un incremento del doble pero en cuanto al cobro que se realiza en municipios vecinos sigue estando por debajo de los cobros que realizan en los municipios ¿cuáles son los municipios vecinos? ¿a cuáles te refieres? los municipios vecinos son Altamira Aldama Mante y en este caso colindamos también con Kiko Tenkart por ejemplo Altamira llega a tener algunos cobros de hasta 90 UMAS lo cual en pesos llegan a ser cerca de 10 mil pesos por un título a perpetuidad de la fosa del panteón aquí básicamente solamente se hizo un incremento a 20 UMAS para tener la recaudación y poder costear el costo de los lotes y de mantenimiento que se realiza en panteones se agregó lo que es apertura de fosa que es un derecho que paga la persona cuando va y realiza la sepultura se dejó de manera igual ahí no se realizó ningún incremento y se añadió otro apartado en el cual se propone cobrar 30 veces o 30 UMAS por los títulos a perpetuidad cuando la persona compre más de uno de manera continua porque se da el caso de personas que llegan y compran varios títulos a perpetuidad y considerando que traemos un costo no muy elevado pues se le toma en cuenta ese ese cobro en cuanto a que sea grupal se cobre en 30 UMAS para el servicio de rastro se traía en la ley del 2022 hasta 40% de la unidad de medida para el cobro de huello por cada cabeza de ganado por cada en su mayoría es ganado lo que se se mata en el rastro municipal actualmente se estableció hasta hasta una UMA para poder realizar el cobro en dado caso de que este de que sea necesario pero la intención es simplemente tener un poco de margen por si se llega a necesitar hacer alguna adecuación en el rastro municipal que soliciten respecto a las demás autoridades que piden ciertos alineamientos como los sanitarios en la parte de los ingresos por servicios de protección civil en su mayoría no se realiza modificación más que en el caso de los servicios de limpieza y recolección de residuos sólidos no tóxicos para este caso está proponiéndose que se pueda realizar un cobro en el caso de que alguna empresa tenga alguna solicitud particular respecto a la recolección de basura no es con la finalidad de cobrarle al ciudadano como tal ese servicio se presta de manera gratuita sin embargo hay algunos casos donde hay residuos de concreto alguna tala de algún árbol que representan un movimiento adicional de unidades más allá de los camiones y lo que se busca es en dado caso tener una recaudación por esas solicitudes particulares de recolección de residuos también en el apartado de otros derechos se agregaron lo que son los permisos para los permisos eventuales de alcoholes en alguna ocasión que se llegue a realizar alguna quermés alguna fiesta en algún ejido de aniversario se solicita un permiso de ayuntamiento para el alcohol y en el cual no se encontraba dentro de la ley de ingresos las cuotas sobre las cuales se iba a cobrar entonces se añaden una reglamentación estableciendo las tarifas dependiendo el tipo de evento que se vaya a realizar así mismo se añade para la ley de ingresos para el 2023 la carta de anuencia que solicita el estado del municipio para realizar la expedición del permiso de ventas de acoros es otro de los apartados que se está añadiendo y ahí terminaríamos con las modificaciones que se realizaron en cuanto a la propuesta de ley gracias tesorero tenemos aquí varias observaciones empezando con el capítulo cuarto sección segunda artículo 20 cuando fue la última vez que se actualizó porque están proponiendo pasar de cobro en los títulos a perpetuidad estaba originalmente nueve veces el valor de la UMA y la propuesta aumenta a veinte veces igual en el inciso B la apertura de fosas viene anteriormente se cobraba dos veces el valor de la UMA y traen propuesta de aumentarlo a treinta esa sería la primera observación la segunda en los en las zonas restringidas que mencionan aquí si pudieran marcar los límites y establecer cuáles son las áreas que son restringidas y los horarios porque no vienen especificados aquí en la ley y otra pregunta sería en el artículo 20 inciso B el segundo dice por el estudio y aprobación de planos para construcción ustedes ya cobran por la licencia de construcción o no tienen ese cobro respecto a los panteones la propuesta es aumentar lo que es el título a perpetuidad el cobro del lote el cobro del derecho de apertura de fosa se dejó igual en dos en dos sumas el cobro ese derecho lo que se está agregando a 30 a 30 humas es el cobro para los títulos compra de títulos de perpetuidad si lo que pasa es que se da el caso que la persona compra el título de perpetuidad y a uno va a uno tiene algún difunto entonces lo compra porque a lo mejor le queda al lado de algún familiar o algún área en específico entonces se le cobra lo que es el título y cuando ya va a hacer uso de ese espacio se le cobra la apertura de fosa que es la que queda en el valor de dos sumas el que se está aumentando es el costo del lote desde el 2016 que venía la ley sin modificación del 2016 no sé si era la actualización entonces para dejar en claro una fosa el cobro es de 20 veces el valor de la unidad de la uno y en el caso de que se compre en forma grupal sería 30 veces ese es el valor de la una correcto así es el valor de la fosa cuando se da por cuestión de que en ese momento van a realizar a lo mejor algún familiar se les está cobrando esas 20 humas pero se da el caso en el que alguna persona quiere comprar dos, tres o hasta cinco lotes para prever que tenga continuidad y en ese caso es donde se está proponiendo cobrar un poquito más que son las 30 humas cuando sea de manera grupal porque si se da el caso de que la persona ve y compra varios lotes pues para prever el futuro de cómo él quiere quedar ahí es donde se está proponiendo 30 humas y el otro el que llegue y compre un solo lote porque ya tiene la situación pues entonces se está proponiendo aumentar de 10 a 20 humas el costo de la apertura de fosas se está dejando igual para el caso de los límites en cuanto a los de los rodantes se tiene una calle que es la que se asigna para el mercado rodante sin embargo últimamente también en vista de la necesidad la gente está optando por abrir mercados nocturnos en los cuales ya la el lugar ya no está definido sino que ellos son los que solicitan algún lugar en particular y ahí es donde el ayuntamiento pues evalúa el lugar donde ellos se quieren colocar eso es a lo que se refiere en cuanto a que el ayuntamiento va a marcar y definir los límites de la zona para darles la pauta en donde el comerciante porque ellos ya se quieren poner en diversos campos o en diversas calles fuera de los horarios que comúnmente se tenían establecidos entonces y aquí de acuerdo con ellos pues es que el ayuntamiento fije los horarios y los lugares en los cuales se va a colocar el comercio para el caso de los vendedores ambulantes para el caso de obras se tomó la licencia de construcción me comentaba que por el estudio de la de la licencia de construcción aquí se está definiendo en cuanto a no se ha dado el caso de que vayan y soliciten ese estudio al departamento de obras públicas de que sean ellos quienes lo realicen pero en caso de que sea solicitado pues se busca dejar reflejado el costo el costo que tendría que el departamento de obras públicas haga el estudio en cuanto a pero eso sería cuando el municipio realice la solicitud del contribuyente porque el departamento de obras públicas emite la constancia evaluando la información y evaluando la conjunción pero no es el personal de obras públicas quien va a hacer el plano ellos reciben los planos y efectúan la revisión ¿Algún diputado que quiere hacer alguna observación? Tenga un nuevo diputado Isidro adelante Gracias Presidente Bien en primer lugar en el caso del artículo 19 los comerciantes ambulantes es dice una vez el valor de la UMA diaria es decir si paga al mes costaría 30 UMA es la pregunta por la redacción en que está planteada y si se me hace excesivo de la manera el rodantero paga el comerciante ambulante cuando se instala en el puesto sobre la calle que es un día a la semana es un día a la semana el municipio de González cuenta con varias comunidades las principales son Villamanuel González Graciano Sánchez y paga por día que se instala aquí en este caso se está refiriendo a los comerciantes que van y se colocan a los rodantes pero si el cobro es por día se está definiendo que se pueda cobrar hasta una UMA al día dependiendo de la sí porque hemos analizado los municipios colindantes y pagan 10, 20 pesos diarios una UMA si se me hace excesivo porque estaba planteado el 30% de la UMA que son 30 pesos yo creo que es razonable hacer un incremento a 100 pesos si se me hace caro y inhibiría el comercio en González venimos de una pandemia yo creo que hay que apoyar el comercio local más a los ambulantes porque es de donde viven y se alcanzó ingreso familiar entonces si se me hace excesivo luego la parte de comercio ambulante habituales hasta 5 veces que son al mes 150 UMA entonces aquí sí habría que precisar cuotras UMA diaria aquel comercio que se establece de manera mensual incluso manejar licencias anuales como lo tienen otros ayuntamientos porque sí para mí es caro la otra parte que se agrega es las sanciones y las sanciones van desde 10 UMA a quien no cuente con el registro que tenga un registro vencido que tenga un lugar distinto pues obviamente esto es sanciones que vienen a inhibir el comercio y a afectar a los que menos tienen creo que había que reconsiderar estas tarifas de sanciones las sanciones deben de ser una mínima una máxima y en primer lugar establecer la mínima para que no le vaya a causar una afectación a la economía familiar por la parte que bien comentaba la diputada Alejandra las zonas restringidas si ustedes tienen algún reglamento de tránsito municipal o si no cuentan con él si sería bueno que precisaran que se considera zona restringida para no dejarlo abierto y que en este caso protección civil o el propio municipio pueda de manera discrecional cuál es la zona restringida y en su caso el horario porque dejarlo abierto a protección civil municipal pudiera afectar a los comerciantes o a los derechos humanos quienes se dedican al transporte de carga en González estas tarifas también vehículos de carga de 3 puntos toneladas por día dos sumas que serían 200 pesos luego dice y por mes de 3 a 5 humas si habría que precisar ahí establecer tarifas únicas mensuales o diarias en su caso porque ahí no precisa si hago uso de un día o si hago o puedo transportar con esa licencia mensualmente y si considerar las tarifas obviamente para no afectar el transporte de carga de la ciudad de González en la parte de la licencia de funcionamiento dentro del artículo 20 fracción 16 dice 30 humas diarias también por la parte de la redacción si digo licencia de funcionamiento que es mensual anual diaria si sería precisarla si es anual y si es 30 veces la huma diaria ahí también ajustar la redacción que sea un cobro único o sea anual porque si digo 30 humas diarias imagínense multiplicarlo por los 365 días si sería que se precisara ese cobro y si se estableciera para los empresas de menor riesgo por ejemplo estéticas tortillerías comercio por menor un cobro menor de acuerdo a los rendimientos de mejora regulatoria que ustedes lo podrán ver en municipios como Nuevo Laredo Reynosa lo tienen que establecen una cuota mínima de 5 humas y le otorgan permisos a por ejemplo una fonda a una tortillería que son empresas de bajo riesgo la licencia se la venden en 3 mil pesos ya con todos los trámites usos de suelo dictamen de protección civil incluyendo licencia de funcionamiento déjenme agregar diputado ahí abonar al tema de la licencia de funcionamiento también considero como bien lo dice el diputado que el cobro no sea generalizado que vaya de acuerdo al tamaño de los vetos cuadrados del negocio porque creo que cobrar la licencia de funcionamiento al mismo costo para cualquier tipo de negocio creo que no es lo más conveniente coincido una licencia para empresas de bajo riesgo por ejemplo no recuerdo que paría una empresa gasera o de mayor riesgo gasolinera y los agregados que tienen para la licencia de construcción aquí se establecen ciertos metros si sería bueno que revisaran porque si para mi es un poco caro por ejemplo en una casa de 300 metros cuadrados este se establece más de 100 metros por cada metro cuadrado 30% de la UMA estamos hablando de 30 pesos por metro cuadrado por 300 metros pagaría 9 mil pesos por construir una casa se me hace un poco caro que valoraran yo daría la propuesta al menos que los bajaran un 30% de lo que se establece aquí para el municipio de González este en la 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 del artículo del artículo del que estamos analizando el 20 que es la la licencia de construcción que no la venían cobrando porque es creo que se establece aquí que no estaba en la ley anterior también el tema de la construcción para bardas también que valoraran el cobro la licencia de remodelación hay algunas que si bajan los cobros como este pavimentos de calle reposición de línea de enlace tomas de agua si vemos que bajan estamos de acuerdo y también en los servicios de protección civil establecieron una clasificación entre empresas de bajo riesgo mediano riesgo y alto riesgo si en mi opinión las tarifas están altas y se establecen cobros discrecionales había que precisar ahí cuál es la tarifa única en UMAS y si considerar una disminución a las mismas por ser un concepto nuevo y gravoso para el comercio igual en la parte de dictámenes de seguridad servicios extraordinarios residuos residuos nuevos conceptos nuevos consideran incorporarse la ley pero con un cobro menor este venimos de una pandemia y estamos de acuerdo en poder ajustarlo pero hay un ajuste menor al que se está planteando diputada presidente vamos a también ahora los solicitamos alguien más que desee hacer una observación comentario preguntas le agradecemos tesorero el que haya asistido a esta reunión de trabajo mañana estaremos trabajando en el dictamen de la propuesta de ley y vamos a hacer un pequeño receso regresamos a las 4 de la tarde muy bien, muchas gracias muy buenas tardes vamos a reanudar esta reunión de trabajo y le damos la bienvenida al representante del municipio de Vallehermoso al licenciado Flavio Ramírez, asesor jurídico de este municipio bienvenido, muchas gracias por atender a nuestro llamado y le vamos a ceder el uso de la voz para que nos diga cuál es la justificación por la cual se están proponiendo estos campos en la ley de ingresos de el proyecto de la ley de ingresos de 2023 muchas gracias gracias diputada diputados demás personas presentes como bien dice la diputada presidenta mi nombre es Flavio Elia Ramírez Chapa vengo en representación del municipio de Vallehermoso en mi calidad de asesor jurídico el principal el principal ¿sí se oye? el principal justificante de este incremento en la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2023 se ve principalmente a que las los contribuyentes de nuestro municipio han estado respondiendo de manera muy favorable y satisfactoria a sus obligaciones fiscales como son principalmente el impuesto impuesto imperial obviamente como ustedes podrán observar en la tabla comparativa existen algunos rubros con ciertos incrementos que se consideran así lo considero el republicano ayuntamiento que valía la pena darle un pequeño incremento pero también existe un decremento a las tarifas que se están marcando aquí en la ley de ingresos para el próximo año se consideró en el republicano ayuntamiento que balancearlo para que no se viera muy mermada la economía de la ciudadanía bellermosense principalmente obviamente existen algunos renglones no sé si alguno de ustedes tenga alguna cuestión en específico en cierto rubro o contenido del artículo que compone la ley en que está a lo mejor un poco por encima del promedio pero se considera que es lo justo y es debidamente sustentado y para que no se vea muy despasado la diferencia en la actual ley de ingresos del 2022 muy bien hay algún diputado que quiera hacer algún comentario en base a la información que previamente ya se nos había compartido bueno yo empezaré en el artículo 9 se considera un aumento de impuesto sobre espectáculos públicos en un 1% estaba perdón 2% la tasa estaba en 8% y se está sugiriendo incrementar en un 10% mi pregunta es ¿hace cuánto que no se hacía una modificación en este impuesto? es la pregunta es perfecta si quiere si nos vamos más fácil de uno por uno si como guste según el republicano ayuntamiento con la información que se contaba era conveniente este incremento porque las cuestiones de como le dijera la la vida cotidiana del pueblo estaba llevando a que se estaba pasando por alto el cumplimiento de estas obligaciones fiscales se cree que con este incremento se va a ver mejorada la 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 captación de ingresos por estos conceptos como bien estamos viendo aquí los conceptos son por los espectáculos o diversiones ahí como son bailes espectáculos etc también viene un nuevo rubro que es el inciso C de la fracción segunda que en el que abarca los que no están contemplados aquí como otras especies de espectáculos etc el diferencial de ese 2% conlleva a la necesidad de tribute más conforme a lo que está normado y solventar las cuestiones que estaban tenientes por falta de esa captación aquí tenemos una política de no incrementar más impuestos o sea más tasa de impuestos y hemos estado tratándola de pararlos incluso no estamos muy de acuerdo o no estamos de acuerdo en que se vaya del 8 al 10% creo que ya sería bastante más muchísimo más caro el cobro pues es prácticamente un consenso aquí en la parte de todos los diputados si me permite bien de acuerdo con esa razonamiento diputados no más que este es solamente el primer cobro que se ha visto con más delante que vayamos avanzando en esta sesión no el tema el tema es que hay también decrementos es cuestión nada más de ponderar qué tanta es la la recaudación si tiene una idea ¿cuánto recauda el municipio por estos conceptos? digamos digamos de otras palabras no se trata de que el municipio este vaya a generar muchísimo más ingresos por cuestiones de bailes por cuestiones de espectáculos hoy en día definitivamente los bailes pues ya está me atrevo a decir a lo mejor no tiene mucho que ver con esta sesión pero me atrevo a decir que ya esas cuestiones por la zona geográfica que nos toca a nosotros vivir cuestiones de inseguridad etcétera nadie se está acercando yo me atrevo a decir que este incremento en términos reales no se va a ver reflejados porque difícilmente considero que vaya alguien a sacar un permiso para un bail yo prefiero meter a la gente a mi casa y en mi casa no voy a necesitar adentro de mi casa no necesito ningún permiso la realidad consideramos el ayuntamiento más bien porque yo no soy quien considero un incremento si bien es cierto del 20% pero es en un concepto que en términos reales no se va a ver reflejado porque es bien difícil que alguien vaya a solicitar un permiso para un baile público al año en nuestro municipio bailes públicos se me hace que con una mano nos sobran dedos para contarlos la verdad o sea si hay un incremento si es el 20% con respecto a un poco más del 20% con respecto al ejercicio 25% con respecto al ejercicio anterior pero que en términos reales no va a ingresar a la sala municipal si usted mismo no está dando la respuesta si no hay baile para que le surja mejor así déjelo para que haya baile si ningún problema el ayuntamiento dice que está en la mejor disposición de acatarlas todas las intervenciones que ustedes tengan a bien hacer esta no es una cuestión unilateral definitivamente que hay que consensar gracias bueno el siguiente punto es en el artículo 25 dice es objeto de este derecho la expedición de permisos para maniobras de carga y descarga para vehículos de carga pesada en zonas restringidas por la autoridad de tránsito y vialidad se causará y liquidará conforme a lo siguiente y viene una tabla aquí la pregunta es zona restringida a qué se refiere si hay límites que estén establecidos dentro de la ciudad que marquen que es una zona restringida y en el dado caso bueno pues que venga bien especificada que no esté abierta hoy llegó hasta la calle Hidalgo y mañana a la de Juárez por así decirlo sí que casi gracias que casi todos los municipios hay calle Hidalgo y calle Juárez no esto va un poquito más allá lamentablemente el primer cuadro de la ciudad y en términos generales sobre todo en un municipio como el nuestro que tiene unas calles no sé si alguno de ustedes o la mayoría o todos lo conozcan pero ahí hasta te da la vuelta no va a estar en un trailer de hecho sea de paso son unas calles demasiado amplias que cuando el tráfico pesado que excede el tonelaje se transita libremente sobre todo cuando van con mercancías para carga y descarga se ve muy mermadas las vialidades las zonas restringidas yo considero que a lo mejor el vocablo está mal empleado a lo mejor hubiera sido en el primer cuadro de la ciudad en la zona centro de tal a tal avenida pudiéramos hacer esa modificación pero por supuesto no hay ningún problema les podemos hacer con todo gusto este es marcar no pero hay que mandarlo ya por escrito lo mandamos es modificar el artículo 25 para que quede específico marcar zona específica cuál es la zona de dónde a dónde así es o si no sé si a través del reglamento de tránsito igual si lo que si tienen tienen el reglamento de tránsito y en el reglamento de tránsito si viene ahí especificado la zona restringida o el primer cuadro de la ciudad si en el reglamento de tránsito viene igual a adaptarlo en base a perfecto sí claro que sí toma nota gracias dentro del artículo 26 vemos que antes había una un rango se puede decir de cuota o tarifa en base a UMAS ya se precisó en el 26 cuál es la cuota en UMAS sin embargo ya en el 27 los derechos por prestación de servicios catastrales vienen rangos de UMAS y al tratarse de un derecho yo creo que el derecho debe cobrarse sobre una cuota fija ajá porque no se establezcan cobros discrecionales o rangos de cobros porque a quienes le vamos a cobrar menos a quienes más clases que se establece una cuota como anteriormente la tenían en base a los ajustes que ustedes consideren ese es en el artículo 27 ahora en el 26 y los derechos 26 y 27 en el 26 fracción segunda y ciso A fracción segunda y ciso A aquí viene pero ahí ahí no viene el franco si de 2 1 a 3 de 4 a 8 bueno en el C dice hasta 25% de 1 a 1 en el D de 2 1 a 3 no en el 27 si en el 27 fracción 1 si en el en el artículo 26 es que se le aportaba la impresión ok si es en el 26 en el 26 y en el 27 igual lo podría dejar en un punto medio claro entonces establecer la cuota fija que no se maneje por rango de sí porque se presta a un cobro discrecional claro 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 cuota fija ahí propondría este que propones 2 puntos 1 o 2 2.5 este cobro a la media de 2.5 media a la 2.5 este que en su mayoría es 2.5 por ejemplo en el 4 a 8 pues serían 6 en el 27 también de 2 a 3 2.5 o sea tratar de eliminar lo más que se pueda los rangos los rangos para que no se preste a yo soy yo soy don poderoso y a veces tienes que cobrar la tarifa perfecto como deciden a quien le cobran dos una y a quien le cobran tres claro perfecto sí esto es con relación al artículo 26 y 27 en el 28 se establecen ajustes al aumento al alza es la pregunta que viene en estaciones en ese cambio en estaciones comerciales 7 vienen algunas incluso a ver comerciales vienen cobros nuevos ¿no? algunos aquí viene uno en el 28 en el 28 vienen cobros nuevos la pregunta ¿previso temporal para la utilización de vía pública? lo que viene marcado aquí reterrazado por decirlo en reloj 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 viene lo de los postes pero yo creo que este este no este no se presta la cuestión de a lo mejor si está algunos con incremento no sé pero este no se presta a la interpretación que se hace de los dos artículos anteriores que manejaba tarifa mínima y máxima la pregunta la pregunta era si había conceptos nuevos de cobro si en definitiva que si 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 lo sabemos que artículo es en el artículo 28 28 si hay una hay una fracción 2 inciso B se desglosan se desglosan 14.1 dice por la autorización de reloj de la precios rústicos 14.1 2 1 más por hectárea así es y el 15 por permiso de rotura a ver si ya estaba el 21 ahí hay un permiso para la utilización de edad pública es una reclasificación no más que nada si si es una reclasificación yo me pasaría si no tienen si no tienen otras observaciones me pasaría al artículo 43 fracción tercera inciso D para hacer una modificación en el sub inciso D donde define bueno en el A dice de 100 metros cuadrados de construcción o menos en el B dice de 100 a 300 metros nada más para que no haya una repetición de 100 cuando son 100 metros ¿cuál le vas a cobrar? el A o el B entonces en el B sugeriría irnos de 101 a 300 metros en el C de 301 a 500 y en el D de 501 a 800 metros si para que no voy a caer en el error que llega a 100 metros exactos en el de 100 a 300 también para que no se preste modificar el último creo que hay un que quiero comentar es el artículo el artículo 27 si se pudiera la fracción 16 localización y ubicación del predio está 1.5 humas y se va a usted a 20 humas el 11 debe ser 12 ese no puede ser 20 el 16 el artículo 27 el artículo 27 el artículo 27 el artículo 26 a mi se me hace que hay un error en la transcripción si debe ser 2 humas para hacer la corrección igual en el apartado de o si hay un aumento porque también en el 9 en el 12 y en el 16 pero hay mismo hay mismo que se siga para abajo en el D en el D otros servicios hasta 20 humas los servicios de 2 aquí servicios de levantamiento económico 20 humas igual aquí con respecto acá tiene razón de que acá se va a 20 aquí 20% se va a 20 también es 2 ¿se queda igual? 2 humas es un error error de D ¿cómo lo traen? es que nosotros traemos o sea así llegó la propuesta no es error de que se haya transcrito no es que en el ayuntamiento pretendieron ponerlo a 2 y lo pusieron a 20 entonces que hagan una revisión porque así o sea así como están esos casos hay otros más entonces para que hagan una revisión y que nos hagan llegar antes la propuesta si antes tenemos la reunión mañana a la mañana a las 11 11 de la mañana 11 entonces antes de que se dictamine y que ustedes tomen un acuerdo que si nos hagan llegar y si lo aceptan de manera electrónica digital por lo pronto si ya después nos hacen llegar a la oficina ahorita necesitamos el correo electrónico voy antes de las 12 de preferencia si voy a ir trabajando desde hoy para poder hacer el acuerdo que la ley ha revisado revisar el artículo 27 ¿y dónde está tu pecado grande? ¿el pecado grande dónde lo tienes? ¿en qué artículo le subes mucho? no hombre no hay era ese y por otro ese era era un golpe a ver la diputada Cárdenas hablaba del 43 ¿no hay un antes? bueno yo no traigo observación antes ¿ustedes diputados? el 43 estábamos estábamos diciendo sí que hacer la modificación en las cantidades de metros cuadrados así es de 100 para que no caigan dos hipótesis normativas así es simultáneas gracias y en este mismo artículo en el inciso E dice superior de 800 también se cambiaría a 801 pero dice o a 40.000 metros cuadrados de construcción entonces aquí lo que nosotros sugerimos es superior de 801 a 1000 metros cuadrados y hacer un un inciso F donde diga de 1001 metros cuadrados en adelante con un cobro porque el rango de 801 a 1000 digo a 40.000 es demasiado entonces consideramos que pudiera sugerir la modificación de agregar un inciso F que sea de 1001 metros cuadrados en adelante con un cobro por ejemplo para que haya más orden en el inciso E dice de 225 hasta 600 que se utilice la misma media que se está sugiriendo en el artículo 26 y el 27 ahí la sugerencia que nosotros queremos plantear es de 801 a 1000 que sea de 225 humas que es el mínimo y ya en el de 2001 en los cuadrados en adelante el cobro sea ya por una cantidad de humas de 300 400 humas no más de eso no más de eso de 300 a 400 humas yo creo que más o menos la media sería de 400 estamos hablando de 1001 metros cuadrados en adelante la diputada sugiere en el inciso E del artículo 43 que quede de 801 a 1000 metros cuadrados y que la cantidad de tributar sea de 225 humas y propone adicionar un inciso F a este proyecto de ingresos de 1001 metros en adelante con una tarifa de 400 humas y quitar la máxima que venía anteriormente de 801 a 40 mil de 225 a 600 hay que arreglar aquí en el artículo 30 más adelante donde viene el otro cuando se va a instalar la fibra óptica son impuestos nuevos que tiene el ayuntamiento y ya se pueden ustedes a 40 humas en diferentes renglones en la telefonía subterránea o aérea y luego el kilómetro de la expresión de línea de fibra óptica y luego kilómetro de línea de gas natural este este es un impuesto prácticamente nuevo porque no lo tenían ustedes no hay ganas naturales no pero bueno lo está poniendo ustedes me imagino que lo está proponiendo por aquello que se empieza a trabajar sobre el tema este es un impuesto prácticamente nuevo verdad porque no estaba deslustrado no está contemplado esta es la página es la fracción de la propuesta la 30 31 32 33 del artículo 27 del 27 ¿me regresaste al 27 diputado? sí del 30 del 30 señor del 30 pero 30 es el 27 diputado es el 27 ¿se dice? donde viene lo de gas natural sí para elementos para los elementos de movilidad urbano de los equipos de telefonía por kilómetro por acción que es de cada línea telefonía etc pero es el 28 sí perdón es el 28 pero ¿28 qué punto? el 30 31 32 33 es un impuesto nuevo no más queremos saber si está dentro de los rangos correctos no sé con qué lo puedes comparar con con reinosa o qué no pues ¿qué tiene gas natural? ¿Mantamoros o Tlal? Matamoros ya tiene Matamoros ya tiene ¿cuál es el que quieres comparar? estos impuestos no que me hicieron todo lo que es la vibra óptica telefonía subterránea ¿y lo que es gas natural? es 40 humas por kilómetro así es está dentro del artículo 28 28 ¿tú traes ahí el Excel? puntos 30 31 32 33 34 en específico el 34 ¿de lo que es? ya tengo el examen sí la cuestión de la natural ¿y no te vas a hacer el 31 el 36? el 41 autorización la ratificación de predios es el gobierno nacional ok ¿tienen alguna otra observación diputados? diputada Alejandra el 43 quedó ya ¿verdad? sí ya quedamos que 200 225 para el rango de 801 a 1000 metros cuadrados y de 1001 metros en adelante 400 ¿estamos? bien perfecto es que se va a agregar un inciso F que defina el rango de 1001 metros cuadrados en adelante el cobro es de 400 más que se va a hacer en relación al artículo 63 En relación al artículo 63, nada más que le avise al municipio que no exceda de los límites previstos que establece el Código Municipal. No podríamos contravenir en ley de ingresos contra el Código Municipal relativo a los descuentos. Igual es atribución del reyuntamiento aprobarlo, si el órgano de gobierno lo considera, pero no podríamos ir superior a los límites que establece el Código Municipal. ¿Esto consultarlo o confrontarlo contra el Código Municipal? ¿Listo? ¿Diputados, alguna otra observación? ¿Diputados, Gustavo, alguna otra observación? No, está bien. Gracias. Muchas gracias, licenciado, por asistir al llamado, aclarar y despejar nuestras dudas. Le agradecemos de nuevo su presencia, le encargamos mucho las propuestas de modificaciones de revisión para ver si hubo error de dedo y si no lo puede hacer llegar hoy antes de las 12. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la atención, por sus recomendaciones. Por supuesto que ahorita me voy haciendo los comunicados pertinentes para que lo tengan preferencia hoy mismo antes de las 12. Ya tenemos los correos y todas las cuestiones a donde hay que comunicarnos, ¿verdad? Sí, ya nada más nos lo hacen llegar de manera digital y a la brevedad de manera física. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, licenciado, que tenga feliz regreso a casa y hacemos una pausa de 3 minutos para recibir al siguiente municipio. Muchas gracias. Gracias, compromiso. ¿Sodizo de palma? De la noche dije de mediodía, perdón. Pero fuera de sesión, ¿ya estamos fuera de sesión? ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? Se reanuda la reunión de trabajo y damos la bienvenida a los representantes del municipio de Gustavo Díaz Ordaz, licenciado Luis Eduardo Rodríguez Rivera Tesorero y arquitecta María Guadalupe Garza López, coordinadora de Desarrollo Urbano. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su asistencia a esta reunión de trabajo. Les vamos a ceder el uso de la voz para que nos den la explicación de las modificaciones a la propuesta de ley de ingresos del ejercicio fiscal 2023 del municipio de Gustavo Díaz Ordaz. Adelante. Sí o no, buenas tardes. Vamos a hacer la presentación de los conceptos que se adicionaron y de los que tuvieron alguna modificación. Esto más que nada fue en el ramo de desarrollo urbano. Esto es más que nada para dejar un antecedente porque son muchos conceptos que por el momento no se están cobrando, actualmente no se cobran y que nos podrían beneficiar tanto al municipio como a la ciudadanía para poner al corriente sus predios. Y pues a nosotros como municipio nos vendría muy bien un ingreso extra tanto para apoyar a la ciudadanía. Ahorita tenemos mucha necesidad en tanto como las calles que sí están bastante maltratadas. Entonces, nos vendría bien un ingreso. Entonces, ahorita les voy a dar la palabra a la compañera para que explique que es la que se encargó más claro de hacer estas modificaciones. Sí, buenas tardes. En mi presentación yo puse el antecedente, comenzando desde lo que viene siendo la constitución política, que pues es la carta magna, ¿verdad? Para dar hincapié en que los municipios son los encargados de administrar libremente su hacienda para el rendimiento de los bienes que le pertenezcan, así como las contribuciones y otros ingresos que establezcan a su favor. Bueno, después de nuestra carta magna, bueno, viene el código municipal para el estado de Tamaulipas. Igualmente es el antecedente del funcionamiento, de la organización de los municipios. Es lo relacionado al desarrollo urbano, nada solamente en los artículos 24, 26, 28 y 33. Perdón. 24, 26, 28 y 33, ¿correcto? ¿Sí gusta darle la tablita? Porque ahí lo describí, ¿verdad? Como viene la ley de ingresos actual, esos conceptos son los actuales. Esa viene siendo nuestra tablita, el medio por el cual nosotros cobramos, pero son muy poquitos. Entonces, como comentó el compañero, pues estamos proponiendo nuevos y algunos reformados para la manera en que cobrar por lo mismo para comenzar a poner orden. Porque anteriormente no había, creo que no había algunas modificaciones, entonces nuestra propuesta es para, pues, tener más ingresos para el municipio y pues para las mejores. Bueno, esa es la tablita que nosotros cobramos, nada más que los conceptos están muy simples. Entonces, por ejemplo, digamos, la licencia de uso de suelo, por ejemplo, está el lote, que viene siendo 5-1, pero en realidad, pues, no se puede cobrar lo mismo, el mismo moto, para un terreno comercial, que para uno habitacional, que para uno que a lo mejor está en otro tipo de zona suburbana o urbana. Ese es uno de los cambios. Por ejemplo, también lo de la subdivisión, función y ratificación, también viene un solo concepto, pero pues no, igual es lo mismo. O sea, no se puede cobrar lo mismo mancha urbana o suburbana o urbana, porque igual los costos se elevan, o sea, no es como que necesitamos clasificarnos. Sucedió, nos está haciendo ahorita actualmente un caso sobre un concepto que no se tiene estipulado la ley de ingresos, como es la licencia de funcionamiento. Y, pues, ese es un gran ingreso porque se cobra por medios cuadrados de la identificación. Y, pues, por lo mismo, pues, hay conceptos que no se están cobrando y, sin embargo, nosotros tenemos que responder a las empresas porque, pues, a ellos son requisitos que les piden a ellos más adelante para otros trámites. Entonces, por eso es la importancia de agregar unos conceptos y desglosarlos. No sé si me quieran preguntar de uno por uno o... No, ¿quiénes tenemos? Esos son los actuales, como se cobra ahorita. No sé si le puedes dar la siguiente. Por ejemplo, en la cuestión de los panteones, este, pues, es muy poquito lo que se cobra. O sea, para una, para sepultar a una persona, pues, es demasiado poquito. Y, pues, ahorita estamos haciendo también, ahorita yo ya hice el levantamiento del panteón municipal, también para empezar a poner orden, pero también necesitamos, pues, tener conceptos que no están para poder empezar a... Ya hice el plano de notificación, pero para ver cuántos predios quedan, cuánto terreno hay para subdividir y para empezar a aplicar y a cobrar y tener un orden. El nombre de las calles y por lo mismo nos interesa que queden esos nuevos conceptos aumentados o los nuevos para poder cobrar y empezar a tener orden en todo lo de desarrollo urbano. Este, una pregunta. En relación a estos artículos 24 que nos están mostrando en pantalla, este, ¿cuál es el porcentaje de aumento en las tarifas de derechos que tienen? ¿No tienen ustedes un cuadro comparativo cuánto estaba el cobro anterior y el nuevo y los porcentajes de aumento? Como para ti va a ser un parco, bueno, los tengo por separados, o sea, los poquitos que se cobran y los que se están proponiendo, pero los tengo por separados. ¿La estructura de la ley de ingresos la tienen de esa forma? Sí. ¿Cómo la presentaron al Congreso? Creo que no me ha presentado mi última tablita, pero voy a citar. Gracias. No estaba establecido en el juez. Gracias. ¿Hace cuántos años que no se hace una actualización? ¿Hace cuántos años que no se hace una actualización? Si quiere continúe, podemos adelantarnos. ¿Trae en una tabla igual la nueva propuesta? Sí, es bien al final. ¿Quién es más para adelante? Ahí, propuesta de ley de ingresos. O sea, viene desglosado, viene por rangos, ya sea por ejemplo el alineamiento por metro cuadrado y por metro lineal excedente. O sea, ya viene más desglosado, no viene el lote como se tiene ahorita originalmente. Entonces, por ejemplo, se cobra un lote por cierto concepto, pero no puedes cobrarle lo mismo a 20 metros cuadrados a mil metros cuadrados. Entonces, hay mucho desfase. Entonces, si se ponen a checar, pues no es justo, o sea, no es coherente. Entonces, por eso ya viene desglosado. Por ejemplo, lo de las construcciones, viene detallado, ¿verdad? Hasta 70 metros cuadrados, después de 70 metros cuadrados, para que los costos sean desglosados. Pudiéramos tener, que se les proporcionen en servicios parlamentarios esta tabla. No fue recibida así. A ver, por si quieren analizamos hasta aprovechando que ya está aquí. Lo que pasa es que, analizando la iniciativa, vemos que se reestructuró prácticamente integralmente los cobros por derechos. Entonces, no vemos en la iniciativa y en los oficios recibidos un cuadro comparativo. Por ejemplo, como estaba el artículo 24 anterior, como está el nuevo, para nosotros precisar qué conceptos nuevos se agregaron y qué tarifas se ajustaron o aumentaron en los conceptos del cobro. Entonces, sí necesitamos un poquito más de elementos, sobre todo una ficha comparativa, porque vemos que reestructuraron todos los conceptos de cobro en los artículos y en la iniciativa recibida no tiene la estructura para nosotros poder analizar y emitir un voto. Entonces, no sé si ustedes puedan realizar esa comparativa. No sé, Presidenta, de aquí a las 11, 12 de la noche, porque la postura que tengo yo en particular, como diputado de Morena, es no aumentar impuestos y no crear nuevos impuestos ni incremento de tasas. Sí estamos de acuerdo en los cobros de derechos, los que sean justos, pero que no afecten de manera generalizada al comercio local, porque tenemos entendido que en el caso de Díaz Ordaz se necesita, y muchos viven del comercio, sobre todo el ambulante. Entonces, ahí sí somos cuidadosos en los que menos tienen, pero sí necesitaríamos una tabla comparativa, si se reestructuró integralmente, y en los conceptos nuevos de cobro, pues que sea un cobro justo para el municipio, que no afecte, obviamente, la economía de los tamolipecos, porque no podemos ahorita llegar a un análisis, viene una iniciativa y anteriormente vienen otros conceptos, entonces sí pudieran generar esa tabla comparativa. Sí, es decir, el anterior artículo era este, el nuevo cobro es este, se está aumentando, no sé, una UMA o un porcentaje. Este es un nuevo cobro, antes no estaba, y esta es la tarifa que estamos cobrando. En general de los derechos, tengo entendido que en impuestos no están proponiendo aumentos, o con ciertos nuevos en impuestos predial, o espectáculos públicos, o puro desarrollo urbano. Puro desarrollo urbano. Digo, yo entiendo la necesidad que tienen tanto los habitantes como el municipio para darle una certeza jurídica a los cobros, y a mí me gustaría que nos dieran la oportunidad de darle un análisis completo, porque sí es importante el que se establezcan los conceptos y que vengan desglosados para también dar la opción de hacer esos trámites correspondientes. Nada más que, bueno, pues la información que tenemos, no pudiéramos ahorita generar una opinión, pero qué bueno que están aquí para que nos saquen de dudas. Queríamos nosotros también, en el mismo sentido, no hacer o tratar de ser muy cuidadosos en los incrementos a los impuestos, pero bueno, entiendo que acá no se trata de impuestos, sino que se trata de derechos que no tienen ustedes en su ley actualmente, y que se requieren en el área de desarrollo urbano. Entonces, bueno, si me permiten mis compañeros hacer un análisis... No se enojen, diputado. Hacer un análisis de lo propuesto para determinar si es viable o no es viable. ¿Les parece, diputados? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Algún otro comentario que desean hacer? Bueno, la tabla... ¿Cómo están los comparativos? Insisto, es nada más que nos preparan una tabla comparativa, cómo estaba antes, después... No había antes. Sí, hay unos que se modificaron y... ¿Los que estaban también los modificaron? Sí, algún... O sea, esto es prácticamente una nueva ley, proyecto de ley de ingresos completa. Sí, el desarrollo urbano. Les usaron los conceptos de desarrollo urbano, porque hay un... Por ejemplo, los sensuarios lo ponen por lote, pero no es lo mismo, industrial, habitacional... ¿Ustedes lo están clasificando? Lo estamos clasificando para probarlo de la manera... De acuerdo al... Ah, exactamente. Es que reformaron y reestructuraron prácticamente lo que venía en el 24. Hay nuevos conceptos. Sí, por ejemplo. Eso sí que nos los pongan, ¿cuáles son los nuevos? ¿Y cuáles se reformaron? ¿Y cómo se incrementó? Sí, bueno, la comparativa yo tu madre va a hacer referencia el de Reynosa, ¿verdad? Para tu madre... Ah, se compara con el de Reynosa. Es caro, es caro. Se compraba como... No, hay que agarrarse el camargo y eso, ¿verdad? Yo lo debía... Era la referencia a Matamoros, aquí tenemos a los creadores. Entonces, Matamoros, Matamoros tiene muy buena ley. Sí. Él se puede ir sin hijo. Pero sí, ¿qué sugieren, diputados? ¿Alguna otra duda? Yo sugiero que se hiciera una tabla comparativa con todos los principios de la misma cantidad de promedio y buscar que haya una homologación de olores. No, pues eso es algo que el año pasado, inclusive lo comentamos, no había dicho que eventualmente se tiene que hacer una homologación. Obviamente hay diferentes municipios que tienen diferentes necesidades, pero lo más viable es que en un futuro próximo pudiéramos darle más orden a las leyes de ingresos de todos los municipios porque hay mucha variación entre uno y otro y también en cuanto a los cobros, inclusive. Entonces, sí sería una buena tarea y una buena acción por parte de esta legislatura el darle un orden a todas las leyes de ingresos de los diferentes municipios del Estado. Pero bueno, ya les tocó aquí la propuesta que nos gustaría hacer en ese momento. Entonces, bueno, creo que nos quedamos al análisis. No tenemos cómo compararlo. Pues vamos a compararlo. Ellos dicen que lo tomaron de Reynosa. Pues a lo mejor de ahí pudiéramos, en el área de desarrollo urbano, pues ver el comparativo y adecuar los motos de acuerdo al municipio, que es mucho menor que Reynosa. Bueno, pues les agradecemos su presencia y vamos a hacer una breve pausa para continuar con el municipio de Camargo. Muchas gracias. A ver, ¿ustedes tienen una comparativa? Usted en lo particular trabajó en esta propuesta. ¿Tiene la comparativa de donde tomó esta información? ¿Todos los está aplicando iguales? Sí. Bueno, entonces ahorita aquí hacemos un extracto de esa parte del... Diputado, yo me refería a que si ellos tienen un comparativo de su misma ley, no de Reynosa, 2022, 2023, ¿cuáles conceptos tuvieron? Ah, bueno, sí, nos queda desgrosado. ¿Y cuáles son nuevos y cuál es la tarifa que están proponiendo? Entonces le damos su tabla de Díaz Ordaz exclusivamente, 2022, 2023, ¿y cuáles fueron los cambios? ¿Y si hay conceptos nuevos y si hay conceptos nuevos, cuál es la tarifa? Nada más que no los especifica. Sí, pero como se reestructuró el artículo, no crea una consistencia y no guardó la misma consistencia del año pasado. Entonces no tiene el mismo orden, por eso decimos de la comparación. Ok, entonces yo se lo analizo, se lo analiza. Si no la puede hacer llegar hoy mismo, antes de las 12 de la noche. Muchas gracias y ahorita continuamos. Muy buenas tardes, reanudamos la... Reunión de Trabajo y damos la bienvenida a los representantes del municipio de Camargo, contador público Remigio Salinas Ríos, cítico, el contador público... Contadora pública Miriam Aideza Enzadame, tesoro municipal, y el contador público Raúl Lozada Ruiz, asesor municipal. Bienvenidos, muchas gracias por asistir a este llamado, y les cedemos el uso de la voz para escuchar su posicionamiento sobre la propuesta de ley de ingresos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Traemos nosotros un cuadro comparativo de los artículos que hubo modificación. Es comparativo entre lo que está ahorita en la ley del 2022 y la propuesta que traemos para el año 2023. El contador público Remigio Salinas es el que va a dar la explicación de todo eso. Ahí en lo que respecta a nuestro municipio, pues, ojo lo que se... No sirve, ¿eh? No, si se oye, si se oye. ¿Se perda? ¿Se escucha? No, ese es el que se escucha. Nada más que déjelo un poquito. Sí, buenas tardes. En lo que respecta a nuestro municipio de Camargo, ahí las modificaciones que se hicieron en cuanto a la ley de ingresos para el ejercicio de 2023 fueron mínimos los artículos o conceptos que se modificaron. Ahí tomamos una directriz que en algunos conceptos se estaba cobrando en pesos y los cambiamos a humas. que es lo que se aprecia ahí, principalmente. Porque, digo, el humo, pues, es la medida que tenemos actual. Y teníamos desde el 2015 que revisamos los anteriores que no se habían hecho ninguna modificación. Entonces, nos dimos la tarea de revisar hasta 7 años para atrás. Y estos incrementos que estamos considerando aquí, que son mínimos, no es mucho, lo tomamos en base a esa antigüedad que no se había ajustado nada. No sé si quiere que vayamos viendo conceptos. Conceptos, sí, ok. El primero es en el artículo 25, en los conceptos de ingresos por derechos, por prestaciones y servicios. Ahí en el 1, la expedición de certificados de residencia, se estaban cobrando 100 pesos y lo pusimos a dos humas. En la, según el número 2, búsqueda por contexto de documentos, permisos, dictámenes y constancias, se estaban cobrando 30 pesos. Le pusimos como, como para el 23, el 50% del huma. En la, en la, en la, en la tercera legislación y ratificación de firmas, de 120 pesos lo incrementamos a dos humas. En el cuarto, búsqueda de documentos del archivo municipal, certificados de policía, de conducta, actualizaciones, constancias y otros, de 150 pesos lo incrementamos a dos punto 5 humas. ¿500 pesos? ¿500 pesos? No, serían 300. ¿250? De 2.5 son 250. ¿Es señor? Sí. ¿250, sí? Sí. Ok. En el, en el, en el siguiente, en la siguiente boja, que es referente al artículo 26, en lo que se respecta a certificaciones catastrales, ahí se modificaron dos incisos, una más, el, 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 el B, la certificación de valores catastrales, de superficies catastrales, nombres de propietarios, poseedores, de, 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 dos humas a tres humas, se incrementa un humo. En los avalúos periciales, que también hay sobre el valor de los mismos, de tres humas se aumentan a cuatro humas, se incrementa un humo. En lo que respecta al artículo 27, los derechos por los servicios de planificación, organización y pavimentación. En el número uno, por asignación de certificación de número oficial para casas o edificios, se estaba cobrando un huma, lo estamos incrementando a dos humas. En el número dos, por la expedición de constancias de número oficial de un huma, lo estamos incrementando a dos humas. Por la expedición de dictamen de opinión de uso de sueldo, de dos humas a tres humas. Por autorización de operación de funcionamiento para las licencias de construcción de 10% de un huma que se estaba cobrando, lo aumentamos al 20% de huma. Por el estudio y licencia de construcción de uso habitacional, del 11% de huma, lo aumentamos al 20% de huma. Por el estudio y licencia de construcción de estacionamientos, del 3% de huma a 10% de huma. En la siguiente hoja, en el artículo 31, relacionado con los panteones, hay las inhumaciones, en inciso A por cadáver, teníamos en 5 humas y incremento a 15 humas. En el inciso B, de extremidades de 2 humas a 5 humas. Derechos de perpetuidad, ahí hicimos una modificación porque no teníamos nada más como derecho de perpetuidad. Y se estaban cobrando 20 humas y derecho de perpetuidad significa que es para, por tiempo indefinido, el terreno. Entonces, se estaba, se estaba, este, cobrando nada más por el de 7, por el 7 años, que estaban sobre 20 humas y se mató 25 humas. El de perpetuidad casi no se está usando, entonces lo estamos adhiriendo ahí y desglosando para que en lo sucesivo, si alguien lo quiere por tiempo indefinido, pues ya se, pasamos en esa tarifa. Pregunta, es decir, si el derecho es anual, son 25 humas, es decir, 2.405 y si es definitivo o 200 humas. Por 7 años, por 7 años, serían los 25 humas. Y el de, el de, el de tiempo indefinido serían 200 humas. O sea, no es, porque yo, no lo teníamos definido como, por, por el tiempo indefinido. Entonces, lo estamos separando para poderlo ajustar en los parámetros. Al que quiera hacerlo. El que lo quiera disponer por tiempo indefinido. Están las dos opciones. Exactamente. Si quieres renovar por otros 7 años, para nosotros. Otro, otro 25 humas. En construcción de monumentos, ahí se estaban cobrando 3 humas, se aumentó a 5 humas. En la siguiente hoja, que es el artículo 32, derechos de servicio de rastro, era ridículo lo que se estaban cobrando también. Eran pesos también. En sacrificio de ganado vacuno de 40 pesos, lo que se cobraba por res. Ahora lo aumentamos a 2 humas. En ganado por sino eran 20 pesos, se aumentó a 1 huma. En ganado bicaplino, de 10 pesos, a 1 huma. Por uso de correr por día, en ganado vacuno, se cobraron 5 pesos, lo aumentamos al 50% de 1 huma. Y el inciso B ganado por sino, de 2 pesos a 25% de 1. En el transporte, los que requieran del transporte de las veces, pues ahí no se estaba cobrando, lo que estamos poniendo como 50% de 1 huma. El siguiente artículo, que es el 33, los derechos por servicios de recolección de residuos sólidos no tóxicos. Ahí se notificaron 3 retracciones. Por la inspección final de rellenos anisarios de basura doméstica comercial o industrial, por 50 kilos de 20 humas que se cobraron, 20 pesos, perdón, se puso al 50% de 1 huma. Por 100 kilos de 41 pesos a 1 huma. Por 200 kilos de 61 pesos a 1 huma. De 200 kilos de 102 pesos a 2 humas. Por media tonelada de 102 pesos a 2 humas. Por una tonelada de 204 a 3 humas. En la fracción cuarta, por el retiro de escombro por metro cúbico, se cobraron 51 pesos. Se incrementó a 2 humas. Por camión de volteo de 17 metros cúbicos, de 300 y 47 pesos que se cobraban, se incrementó a 4 humas. En la fracción sexta, los empresos o comercios que requieran de servicios de contenedores para recolección de basura o renta de contenedores. En el inciso A, de 4 metros cúbicos mensuales, de 200 pesos que se tenía contemplado, se aumentó a 2 humas. Es lo mismo, ¿no? Sí, o sea, pues nomás le cambiamos ahí el tipo de... ¿Y la siente bien? Sí, o sea, no es mucho la demanda tampoco, digo, no es lo mejor, pero queremos tener establecido ahí también. De 6 metros cúbicos, de 6 metros cúbicos, de 6 metros cúbicos, perdón, sí, de 6 metros cúbicos de 280 a 3 humas. Y de 8 metros cúbicos, de 370 a 5 humas. En la fracción séptima, los prestadores de servicios de recolección de basura que tengan contenedores con el peso, ahí hasta 500 kilogramos de 200 pesos que se cobraban, lo pusimos a 2 humas, igual. Más de 1 traslada de 400 pesos a 4 humas. O sea, ahí lo que fuimos fue a cambiar nomás la moneda. Sí, quedó igual. Quedó igual. ¿Meno? ¿Eso es el mismo? ¿Debajo? No, porque el Luma se va a incrementar ahora para el 23. Sí, pero va a subir un poquito, un 20%. Pero menos. No, hombre, no sube nada. No, menos igual. Debería quedarse en 3.1. ¿Por qué le ponen el punto 100? Eso lo hicimos con el permiso de ustedes. ¿Están considerando de no? Son poquitos, pero no lo estamos tampoco incrementando de una. La idea era ya no tenerlo, manejarlo en pesos, como lo especificamos, y ahora ya trabajar con los pumas. Sí, y el año que entra primero de los pumas se va a incrementar, como bien lo dijo. Con los puertos. Porque igual con el... Actualmente tenemos el Luma en 96 pesos con 22 centavos. ¿No sube que se fuera? ¿A 106 más o menos? ¿A 106 más o menos? Y entonces fuimos colindicados en eso. Porque el segundo también era diario. O sea, la policía de hacerlo. Gracias de hacerlo de esta manera para poder decirle a los ciudadanos de allá los derechos que tienen que pagar. Y no afectar tanto, como dicen, la economía. Somos un municipio muy pequeño allá también. Y lo que no quiere uno es afectar la economía familiar y todo esto. Entonces, esperando ya el año que entra el aumento del Luma para el 2023, pues ya va considerado esto. Y estaremos así sucesivamente con lo que estamos aquí enseñándoles la tabla comparativa. De lo que estamos manejando ahorita actualmente en el 2022, que fue la última iniciativa que fue aprobada aquí por el Congreso. Y nosotros, pues ya iniciar ya el 2023 y los otros dos años que... Pues primeramente quiero darles más cordiales mi bienvenida. Y yo nomás quiero entrar al último del depósito de llantas. Hay un margen de 5 a 10 sumas. Hemos tenido un criterio de someter a un solo que se establezca, para que no quede criterio de nadie y se sepa que es lo que se va a cobrar. Lo pueden dejar en 10 si quieren. No pasa nada. O en 8, no sé, como ustedes quieran dejarlo. No se ha discrecional. Para que no quede discrecional, que no lo decida alguien ahí. Este sí le voy a cobrar 5, este le voy a cobrar 10. ¿Cuál es? La última. El depósito de llantas. Sí, la fracción décima dice. Se cobrará una cuota mensual de 5 a 10 sumas. Según lo determine la autoridad competente. Aquí no queremos que la autoridad competente decida, porque ese es mi amigo o lo que usted quiera. Vamos a pedirle a 10 o a 9, lo que usted quiera. No, permítame. Esa es la única modificación que ustedes... Esa es la única modificación que ustedes... No les subieron nada, nada. Está bueno. Si lo hagamos en 10. En 10. Como lo que acabamos de comentar, puede actualizar. Las tarifas que están mostrándose en pesos y manejarlo ya en el interior de la realidad. Bueno, así es la recomendación para el 2024. Si hay algunos otros cobros con cuota fija en pesos, que lo traspasen al valor UMA de manera integral. Y que revisen sus costos administrativos del municipio. En el 2024, si en el 2024 ustedes prevén que pueden hacer algunos ajustes para llegar a un cobro cierto o justo. Es la recomendación que les daríamos. En lo particular, como diputado de Morena, que estoy a favor de su iniciativa. ¿Cuánto es el presupuesto del municipio de Camargo? Para el 23 van a ser... 89.890. ¿Cuánto es el barrilón de la primera hoja? ¿Cuánto? 89 millones. 89 millones. Es su presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto del municipio de Camargo? 33 del FAIS. Nosotros habíamos estimado 5 millones que íbamos a recibir del FAIS. Y nos llegaron 3.500.000 casi. 352.000 pesos por 10 meses nos da 3.520.000. Entonces hubo una consideración, como dicen, más del 30%. De 1.500.000. Y esto ya estaba proyectado en obras. Para empezar hoy en el 20-22. Y ahí tuvimos esa baja en cuanto al presupuesto. Entonces, es lo que estamos estimando ahorita. 89 millones. Teníamos 86.680.000. Y actualmente estamos solicitando aquí en esta iniciativa 89.890.000, que es un incremento del 3%. Muy bien. ¿Cómo cuánto queda en las órdenes? Recaudar. 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 2.600.000. 81.000. Son una diferencia de 3.200.000. Sí. Sí, así es. Porque dentro del ejercicio hay ajustes por parte de la federación. Donde, sí, de acuerdo a las fórmulas, a veces salimos positivos o negativos y recibimos ahorita un promedio de las participaciones. Estábamos recibiendo hasta 5 millones y ahora actualmente 3.200.000 pesos. Tenemos casi 5 meses recibiendo eso. Y es por eso. Así que, pues, también tenemos que ajustarnos a lo que es la federación en cuanto a su presupuesto, que este es, como dicen, el padre nuestro de todos los años, ¿verdad? En base a la inflación, etcétera, etcétera. Y ahora, con este aumento del salario mínimo del 20% que ya se publicó. Entonces, pues, nos afecta también en los proyectos, en los compromisos de obra que hay en las colonias. El 20% es el de salario mínimo. Son de equivocar. ¿No van a subir que gana más del 20%? No, no, no. Sí, ya tuvimos una reunión de eso, este, licenciado, y ya quedó, sí, claro. Sí, entonces, este, estamos preparándonos para iniciar el 2023 con este nuevo presupuesto real que tenemos que verlo, conocerlo, ¿sí? Y la primera semana de enero, que es cuando vamos a recibir la primera participación del 2023. Eso es todo lo que queremos informarles. Muchas gracias. Muchas gracias por venir desde allá de Camaro para la próxima vez. Les recomendamos que no vayan a guardar manos nacidas. Les agradecemos el que hayan asistido a esta reunión de trabajo y les deseamos mucho éxito en la recaudación del año 2023. Por nuestra parte es todo y que tengan buen regreso a casa. Muchas gracias. No se va a ir de noche.